Hola, ¿qué tal campeón? Cualquier lugar es bueno para cambiar. Cualquier lugar es bueno para comunicarse uno con Dios Todopoderoso, porque Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Cualquier lugar es bueno nosotros para provocar un cambio permanente en nuestras vidas. Cualquier lugar, esta pared, esta plantita, este lugar donde estemos, no importa. La persona puede cambiar el momento que quiera. El mejor regalo que papito Dios nos dio se llama la mente humana. Y quiero enseñarles durante todas estas grabaciones un tema que tengo que se llama la mente humana, manual de operación. Porque no nos dieron un manual de operación, así es que no sabemos optimizar algo tan poderoso como la mente humana, campeón. Por eso hoy vamos a hablar qué hacen las personas que viven en esas casas de 5 millones de dólares, los que traen su avión, sus yates, todo este estilo de vida. Y dices tú, ¡guau! Y son personas que empezaron igual que tú y yo, campeón. Que empezaron de mero abajo, pero son personas que han aprendido a trabajar. En cuáles son sus debilidades, a trabajarlas, a cambiarlas, para tener una mejor calidad de vida. Yo te voy a decir tres cualidades que tiene un millonario. La gente que gana millones y millones de dólares. Número uno, el líder visualiza. Tenemos que visualizar lo que queremos en la vida. No lo que estamos pasando, pero sí lo que estamos nosotros visualizando. ¿Cómo te imaginas? Porque todos tenemos como una pantalla en la mente. En esa pantalla quiero que me pongas en este momento, de aquí a 10 años, ¿cómo vas a estar? ¿En qué casa vives? ¿Qué automóvil tienes? ¿Qué muebles tienes? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo te sientes de seguro ahí a la mejor con tu familia diciendo, hey, yo sabía que iba a llegar lejos en la vida? O decir, hey, es tiempo que me ponga las pilas a los 30 o 40. Y aquí les vuelvo a recordar lo que dije una vez. Si a los 20 no eres valiente y en los 30 te sientas, a los 40 reintenta y reinventa, porque el que llega a los 50 no es rico. Ese gallo colgó el pico. Campeones, y no es que a los 50 no puedes hacer nada, campeón. No, lo que pasa es que nos volvemos tan inteligentes que luego no hacemos nada. Los seres humanos evolucionamos en ciclos de 7 años, 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Entonces, ¿sabes qué? Cuando estás en una transición de salir de un ciclo y llegar a otro, en ese momento la mente te dice, hey, crece intelectualmente así como estás creciendo en edad. Porque si no, vas a llegar a ser un hombre o una mujer de 65 años de edad con la inteligencia de un adolescente de 16, 17 años. Cuidado que la vida no espera a nadie, campeón. Número uno, visualiza qué es lo que quieres en la vida. Número dos, utiliza el poder de la autosugestión. Dice la técnica, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo, claro que sí. Empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo, campeón. Sí, fíjate, nada más. Sugestiónate y de aquí en adelante voy a vivir así y así, esta calidad de vida y todo eso. Como quieras vivir de aquí en adelante, pero proyéctalo en tu mente, en esa pantalla, en la mente que se llama la mente subconsciente para que luego la mente subconsciente influya en la mente inconsciente y así tengas todos tus recursos mentales para trabajar y convertir tus sueños en realidad. Ese negocio que quieres hacer funciona. El empezar en ventas, todos empezamos como empleados, luego nos dedicamos a ventas y ya trabajamos para nosotros mismos. No estamos vendiendo nuestro tiempo y nuestra vida, estamos trabajando para nosotros mismos. Entonces, si yo capacito cuatro o cinco personas, crezco porque ya otros trabajan para mí y al final el dinero puede trabajar para ti si te vuelves inversionista y manejas bien tu dinero, tus finanzas y tu tiempo, sobre todo, campeón. Mucho podemos hacer cuando creemos en nosotros mismos. Así es que, paso número uno, visualiza. Número dos, autosugestiónate. Siempre dice, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Les voy a contar algo rápidamente. Yo tenía 27 años, andaba trabajando en la Ciudad de México. Me acuerdo cuando llegué a hacer una presentación para una empresa de seguros y en esa calle, eran las 7, 8 de la noche, y llego yo, me recargo así con mi portafolio. Estaba bien cansado. Dije, necesito energía. Entonces me fui al futuro y me puse a visualizar cuando estuviera en la entrada de mi rancho en San Antonio, Texas, con mi Mercedes Benz nuevecito, un rancho de millones de dólares, mis caballos ahí que se vieran saludables, mis árboles frutales. Yo tenía 27 años de edad y nunca había tenido eso, campeones. Y en menos de dos años, papito Dios, me lo mandó, campeones, porque aprendí a visualizar y traer al presente las cosas que quiero del futuro. Y número tres, toma acción. Esto es lo más importante, campeón. Si quieres comprar una casa de millones de dólares, ve dónde está, cómo está y todo eso, y ve a abrir una cuentita al banco que se llame mi casa de millón de dólares o de 10 millones de dólares, de como tú quieras, campeón. Pero toma acción. ¿Quieres empezar a trabajar para ti mismo? Pues ponte a vender. Hay muchas empresas de multinivel y están capacitando constantemente a su gente. Pero hazlo. Toma acción. El soñador solamente tiene metas en la vida, campeones, pero no toma acción. Para ser parte del 5% de la gente que se alcanza las metas que quiere en la vida, campeones, necesitas tomar acción. Tres pasos que aprendiste hoy, campeón. Número uno, visualiza las cosas que quieres en la vida. Eso es tu más grande motivación. Número dos, la autosugestión. Sé que puedo, sé que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y número tres, tomas acción con las cosas que quieres convertir de un sueño a una hermosa realidad. Salud, te deseo, porque lo demás depende de ti. Nos vemos. Hola, campeones, gracias por ver este video. Deja tu manita arriba y suscríbete para recibir más de mis materiales. En este tu canal, Alex Day Oficial.